Así que más que una competencia, yo creo que es una demostración y ustedes tienen muchísima suerte de poder estar acá frente a bandas tan talentosas. Ahora sí, con un fuerte aplauso, por favor, vamos a recibir a la gente que está representando Caracas. Ellos son... ¡Séptima Carta! Buenas noches a Rocafé. El tema que viene a continuación es una banda llamada Héroes del Silencio y suena así. Héroes del Silencio Héroes del Silencio y suena así. 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 Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer, que yo no tengo la culpa de ver si caer, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver si caer. ¡Gracias! 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 ¡Déjate! Yo no tengo la culpa de verte Yo no tengo la culpa de verte Pero quieras dejar Y no me hagas a él Que es que siga Pero quieras dejar Y no me hagas a él Y no me hagas a él